Música Nunca vas a estar preparada con lo que afuera te espera Pero el tiempo en la calle te enseña mejor que cualquiera Colócate el cinto si vas a andar por la carretera Lo que sientas que sea por amor y no por llenar la cartera Deberás seguir tu sendero y buscar algún barrentero Que sepa limpiarte los miedos y robarte besos de enero hasta enero Mientras tanto quiero verte a ti, mi Harley Quinn pidiendo caramelos Corriendo de allá para aquí, haciendo felices mamá y los abuelos Sigo armando barcos de papel para navegar a verte Lleva la hora del té, soy Iron Man tan solo por tenerte Mira mis ojos y dime si esto fue solo la suerte Odio ya tenía su plan y darme la alegría de irte a conocerte Nunca vas a estar preparada con lo que afuera te espera Pero el tiempo en la calle te enseña mejor que cualquiera Colócate el cinto si vas a andar por la carretera Lo que sientas que sea por amor y no por llenar la cartera Deberás seguir tu sendero y buscar algún barrentero Que sepa limpiarte los miedos y robarte besos de enero hasta enero Mientras tanto quiero verte a ti, mi Harley Quinn pidiendo caramelos Corriendo de allá para aquí, haciendo felices mamá y los abuelos Sigo armando barcos de papel para navegar a verte Lleva la hora del té, soy Iron Man tan solo por tenerte Mira mis ojos y dime si esto fue solo la suerte Odio ya tenía su plan y darme la alegría de irte a conocerte Si por azarte destino algún ser divino no quiere que yo llegue a viejo Solo pido seguir tu camino y usa mi alma como algún catalejo Si me extrañas mírate al espejo, eres reflejo de lo que soñé Que sufiste déjame perplejo desde el momento que vi ese bebé Si por azarte destino algún ser divino no quiere que yo llegue a viejo Solo pido seguir tu camino y usa mi alma como algún catalejo Si me extrañas mírate al espejo, eres reflejo de lo que soñé Que sufiste déjame perplejo desde el momento que vi ese bebé